Buenos días, buenos días, buenos días, este hoy es viernes, viernes negro, supuestamente hoy muchas especies, no sabemos, o sea ayer les prometió a los niños que los iba a llevar a los outlets y les dio dinerito para que se compraran algo y desde temprano nos están y ya vámonos y ya es tarde y ya es tarde, pero primero vamos a comer recalentado yo ya me puse mis aretitos y me di una peinadita, ya calenté el jamón, ya se está hirviendo el pozole, allá está Peque viendo la película, este hay que calentar, pero que calienten cada quien en su, no se echa a perder, o se mete todo a la horna, pues van a comer el café queda dolorido del ejercicio se paró a correr en la mañana pero para el baño en su platito era nada más ese lo arreglo no, y tú el tuyo, qué tristeza no, pues este me tenía mucho jamón, pero un día me lo comí ah, ya se lo comió Peque y el pozole ven mucho pozole porque guardamos siempre la mitad, verdad, y la congelamos para otra ocasión como para la otra semana no para la otra ocasión, para la otra semana aquí sí le sacamos provecho a la comida, verdad ¿sabe? hasta tres días comemos seguidos mientras hayas vamos a comer pozole, vean nada más, que rico provechito, ya estamos aquí desayunando el recalentado no, no, Katy es con una cerveza tan temprano es jugo de manzana pero como se ve espumosito, sí parece ser mejor muchachas, ya venimos aquí ya venimos aquí, vamos a ir a llevar a los niños a los adolescentes José se regresó por Príncipe mira qué felicidad ay, perezuña y el suéter ay, Dios mío se la quiere llevar, que porque ha estado encerrada bueno, ya venimos llegando aquí Príncipe, Príncipe a ver, teníamos que llegar más temprano mijo, ¿es temprano? ¿qué más temprano quieres? a las seis, mamá ay, sí, voy a venir a las seis pues sin ni que fuera a recibir herencia no, ¿qué te pasa, calabaza? un pendejo no sé, andan cuidando yo creo y bueno, venimos aquí a los outlets mira, esos a dónde irán voy a ir siguiéndolos y ahí, mira regresa este pan no, ya se puso un carro y van ahí en medio, mira mira, esos de ahí aquí párate nomás métete aquí ahí, ahí, ahí a ver si caen por aquí mmm, ¿van del otro lado o qué? a ver, vamos a ver mira, aquí ah, sí, ve acá, mijo José con su pezuña sí, pero allá no está la tienda está acá ay, José ay, José quería traerse a la chiquilla ella viene bien volada viene viendo a ver qué agarra a ver si hay a novio él tiene uno ya llegamos aquí aquí está Angie la Mickey ay, te combina con tu blusa yep Mickey Mouse y Mickey Mouse pero está haciendo mucho frío parece recién nacida borreguito recién nacido aquí es una salida, ¿no? ah, no, es no, es a la derecha ay, pinche princess pero si parece es un pitbull hombre, va como diciendo sueltenme, sueltenme sueltenme no hemos entrado a ninguna tienda porque hay muchas filas y eso no nos gusta oh, íbamos a entrar a la a la de gotas a las axe pero el estilo que buscábamos no lo tenían bolsas ropa demasiado caro mira Angie, te voy a comprar ese abrigo el amarillo pues el azul, la cangurera a la princess free ella le va a le gorro a la balacera todo el nariz la tiene ya mojada ¿qué no traías una bolsa? no ¿no compraste los zapatos? me van a llegar por correo free ya llegamos a la casa no compramos nada más que peque compró un regalo para su novia a la misma que la de san valentín que le llevó los globos y todo ¿qué tal? ya ya la consiente a la mujer en la casa adolorido del ejercicio mi hijo ¿quieres ir otro día a jugar al parque? ¿el ejercicio de qué? del fútbol hola hola muy buenos días ¿cómo están? ¿cómo amanecieron? mira nomás qué pelos amanecillo traía el pelo agarrado pero me lo solté porque de repente como que me duele la cabeza no sé si soy la única o a alguna de ustedes le pasa eso de que si se agarran el pelo por mucho tiempo les duele la cabeza pero a mí así como que me empieza a doler y bueno ¿cómo están? ¿cómo amanecieron el día de hoy? hoy es domingo y probablemente más tardecito ahorita es temprano más tardecito vamos a ir a a la pulga de modesto porque José quiere ir a ver quiere ir a busquear le dije pues vamos nada más que ahorita le andaba dando aquí una recogidita porque ayer no les grabé en blog no les grabé en blog me la pasé este organizando unas cosas acomodando mis decoraciones para el resto de la casa que me falta de decorar y si así es muchachas entonces voy a poner a la Cleo a que me ayude a aspirar la Cleo es la la robotina esa que anda ahí y yo la manejo de aquí del celular así que de verdad que me ha ayudado muchísimo me ha servido de mucha ayuda vean el resto del pozole que quedó este ya lo puse en el congelador ya lo puse en un en un traste y ahí lo dejo y te dura hasta 15 días ahí así que es muy buena opción para cuando no tienes tiempo en alguna otra semana de cocinar probablemente como el el domingo de la próxima semana lo saco pero ahorita ya no quiero ya comí ayer y antier y ya ya estuvo ya no quiero más este y vean ay 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 ven a quien anda ya trepada princesa ahorita voy a prender mi velita nada más que no encuentro el encendedor no encuentro el encendedor y José se está bañando José se está bañando les quería mostrar el miércoles el miércoles que fuimos a Macy Sandy y yo ven que fuimos a comer con Peque y José volvimos a ir a la tienda porque ocupaban los suéteres nada más que creo se me descargó la cámara y ya no les grabé pero vean el miércoles compré esta compré esta ollita esta ollita en forma de corazón está tan bonita yo la quería desde cuando desde hace mucho tiempo pero se me hacía bastante cara y yo dije ay no yo no voy a gastar tanto en una en una olla porque cada año la veía tengo como tres años queriéndola pero estaban como en 33 se las enseñé por instagram por aquí les voy a dejar el clip cuando se las enseñé por allá y vean está tan bonita en forma de corazón incluso voy a ir hoy a ver si viniendo de modesto pasamos ahí al mall para ver si encuentro la rosita porque la rosita también la quiero y vean está tan bonita está tan preciosa muchachas bien bonita es de dos cuartos pero me encanta pero me encanta y bueno como les digo estaba en bueno cuesta como 90 dólares 99 dólares en el precio regular y la agarré por 33 por 33 dólares ay de verdad está bien bonita no les puedo dejar un enlace ni nada porque no está disponible en online ni nada necesitan ir a la tienda a ver si tienen suerte de encontrarla así que bueno yo la tuve y voy a ir a ver si hoy encuentro la rosita déjenla así viene así para que más o menos vean qué bonita está sáquenle una foto y le preguntan a la cajera si la tienen a veces las tienen atrás o algo así que espero y tener suerte y encontrar la rosa porque están súper económicas vean ya puse allá la Cleo la princesa dónde me dejaron el otro cojín de allá va a estar en el cuarto y bueno muchachas ahorita que se salga ahorita que se salga posé de bañar bueno ya voy y me doy una bañadita el pelo me lo lavo en la noche nada más me quiero lavar el cuerpo y ya en la noche me baño bien toda completa para no tardar horas y ya que se me seca y eso este pero sí aquí tengo mi desastre porque estaba editando un video y bueno entonces ahorita la se me va a cambiar las las cortinas no está en el revés no que quede eso se ve feo así tiene que quedar eso hacia adentro así así quedaron las cortinas ahí no se alcanza nada apreciar a ver si me hago para acá me hago por acá por la luz a ver ahí bueno cambié la colcha y las sábanas y todo así que bueno nada más voy a ir a ver si encuentro las cortinas para aquí porque no me han llegado las otras y estas no quedan bien aquí ok garbanzos llegamos aquí a la pulgues maquillaje mascarilla y ahora si hay mascarillas adiós mira el cilantro con todo y raíz para plantar mira el vestido rojo ve ve el vestido rojo cómpramelo para navidad no yo estaba viendo el vestido un parado de atrás no lo visto no mira las pencas eso es natural me gusta morder la penca ahí hay en la casa una la sudadera que quería te acuerdas que quería una sudadera negra ya no solo querías el gabán ven la lotería bien enorme andy ya saco mi coma aquí vamos a ver que más hay nos gusta venir a la pulga porque hay muchas muchos antojitos mexicanos y bueno nos llevamos de todo para la casa una agüita fresca ahorita vamos a comprar que andabas haciendo que te duele ahí ahora andaba yo en la noche mirando una película que me levanto y que de repente me duele como te lastimaste que yo creo si ve porque luego una chiquita para ti para mí y uno vamos aquí a las aguas frescas guanábana agua de guanábana de pepino con limón ahí hace la jamaica píresela muchacho hola te encargo una aguja de jamaica ¿este de qué es? de mediana y de grande ¿de qué es esta? una mediana jamaica mira a ver de jamaica o la que eres de guanábana que michelada que michelada ve Andy ¿es eso? ¿es eso? ¿es eso que es para los frijones? buñuelos mi hija si si Andy que está comprando unos aretitos ¿te acuerdas que yo vendía de ese estilo? ajá de ese yup mi hija mi hija se puede dejar a salir ¿verdad? por el azote ¿verdad? ábrelo con cuidado dale el dinero a la señora le pagamos ¿verdad? ¿este 15? ay ¿verdad? ¡qué guapo! le pago señora le pago señora le pago hay toma ve no quieren un elote? ahorita no toma ve que no pero ya quieres la lámpara la lámpara te la está distinta mami tengo estos dos tiquitos este es el grande mami 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 bueno aquí andamos viendo a ver que nos hallamos una cosa que me gustó mami 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 A ver, a ver. Me había dado la muchacha del cambio de las... No. Ay, a mí me habían dado un cambio. Aquí están. Mire. 10 dólares. Gracias. Gracias a usted. Igualmente, que venda mucho. Ojalá y Dios quiera que así sea. Sí. Gracias. Échaselo a la bolsa. Mira, para las tortillas, ¿ya ves que ellas saben bien feas? Sí. Oh, Dios mío. ¿Por qué me van a dar un poco? Los besos aquí. Mira la camisa de Gucci. Tres camisas por 17 dólares. Mira, ¿te acuerdas cuando te llevábamos en el carrito? Ya estás grandota, ya no cabes. Yo quiero una tijita de goma. Cómprala. Cómprala. Ay, ¿no te gustaban estas, las cazuelitas? Compra. Mi gana. Mi gana. Que me gusta. Ay. Ay. Arrima. 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 Tienes. Arrima. Arrima. Quiere, 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 quiere. ¿Cómo se le hablan los puertitos? Mira, este es que es culo, aquí ya está. ¿Quiere? Uno verde, que sea verde, es como. ¿Eso es? Porque es un niño. ¿Un niño? ¿Usted me da el guía verde? No, yo quiero uno. Pues aquí quiere comprar un gabán. ¿De aquel lado de los ganchos, en las racas? Mira la virgencita. Ando viendo ahorita, gracias. ¿Eso pica por dentro, no? Les van a hacer unas pulseritas con su nombre. ¿Qué es la que Atlas le voy a poner aquí? La otra, el Sánchez, es el de Atlas. El de Atlas, porque era mi equipo en la colonia. El de Atlas, yo fui de ahí, de Guadalajara a la colonia. ¿A poco es de Guadalajara? Claro que sí, yo me enseñé a hacer zapatos ahí en el mercado San Juan de Dios. Ahí donde estaba la, ¿sí conoce Guadalajara? Sí. Donde estaba la fuente donde están los niños millones. Sí. Pero del lado de Dionisio Rodríguez subiendo. Sí. En vez de bajar al mercado, arriba. Subir. A la media cuadra, está el parquecito, está el parquecito a ese lado, ahí, el puente del parquecito Mercado. Al mercado. Al mercado. Y en vez de estar la vecindad del Mercado del Diablo, ahí fue donde enseñé a hacer zapatos. ¿A poco? Mi mamá es de Guadalajara. Yo soy de Michoacán, pero me crié en Guadalajara, soy tapatío. Y yo me crié en Michoacán, porque mi papá es de Michoacán y mi mamá es de Guadalajara. Sí, qué curioso. O sea que andamos mezclados ahí. Andamos iguales todos los demás, tapatío y Michoacán. Tapatío y Michoacán. Bueno, entonces ahorita volvemos. Sí, gracias. Como la 1 a 10. Toma la 1 a 10. ¿Tú tienes dinero? ¿Cuánto es 5? ¿Qué? Unos duros de papa. No les está haciendo su pulsera a Andi, a Pequi. O sea, ya está comi, come garbanzos. Ahorita que le hicieron a Andi a mano. Ven a enseñar partiendo los cocos ahí. Los coquitos. Esa mamá. Pídale a una. ¿No quieres? ¡Ah! Qué buena diabético con la buena supa del coco. Se van a comprar un elote. ¿Esa es la fila? ¿Esa? ¿Qué hace? Para el elote. Sí les se ve muy bueno para el elote. La pura comedera. Ya, ya, se lo hace. Oh, se lo van preparando. No, en la bolsita ya. Ok. ¿Sí tiene queso y mayonesa ya? Sí. Gracias. Échale ahí, preci. Yo le he hecho. Chilito rojo. A ver, preci. Toma, niño. Ay, qué pesado. No. No, ese no, no huele. ¿Qué haces? No, ya no. Espérate, veis, me acomodo. Vete acomodando, veis. Ahorita no me voy a trepar al frío, weis. Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muchachas, yo ya me quité la mala vibra. Ya casi se seca mi cabello. Me estaba secando el tape. Ya ven que tengo todavía el tape. Así que, tardo más, porque luego me lo tengo que estar secando. Tiene que estar bien seco. Y ya encima del tape, nada más me pongo muy poquito así como aceitito. Y este, para que no esté reseca la, pues ustedes ya saben aquí. Y no se me marque. Este, y ven, ya casi se seca mi cabello. Ya casi se seca. Pero bueno, ya aquí ya dejé bien limpio el cuarto. Vean. Muy limpio. Ya recogí toda la decoración. Nada más me quedó esta decoración de este lado, muy poquita. Pero ya la puse en una caja. Para que no ande regada, para saber lo que tengo y lo que no tengo para los videos que me faltan de decorar para Navidad. Así ya sé dónde va cada cosa y ya no tengo todo regado aquí porque la verdad me frustraba tener el desastre. Y bueno, Angie me estuvo ayudando y todos nos pusimos a hacer el, a organizar, a limpiar y bueno, ya saben. A mantener a todos limpios porque todos vivimos aquí, todos tenemos que ayudar. Y bueno, pues ahora sí a descansar. Vean, qué ojillos traigo de chinche. Este, las veo mañana. Les mando un besote, un abrazo. Cuídense, Dios me las bendiga. Y si Dios quiere, las veo mañana. Bye, buenas noches. Pórtense bien, si se portan mal me invitan. Bye, bendiciones.